Guiones y guionistas, capítulo 91. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del fantasioso mundo de los guionistas y el fantástico arte de los guiones. Esta semana se ha dado una coincidencia. Por un lado salió a la luz el generador de historias y por otra en el curso de guion que imparto en la Escuela de Cine del Uruguay me tocaba explicar los juegos como fuente para generar historias así que pensé que era una señal y lo que hice fue llevarme al generador de historias para probarlo con los alumnos. En el podcast de hoy hablaré sobre qué pasó cuando probaron el generador y otros ejercicios que hicimos para buscar ideas a partir del juego que el concepto es ese, el juego. Utilizar el juego para buscar historias, historias fantásticas sobre todo. Y continuamos con el curso de creatividad online para los que ya estáis suscritos en la plataforma Guiones y guionistas. Hoy vemos el videotutorial de Litpen, una aplicación que permite crear unos mapas mentales muy curiosos porque los términos se almacenan con forma de hexágonos y se van uniendo unos con otros por los lados creando una especie de panal, como el panal de las abejas pero en plan colorido. La verdad es que es bastante curioso, sí que os aconsejaría que lo probaseis que merece la pena y capaz que ya lo integráis dentro de vuestra forma de generar historias. Y para los que tenéis curiosidad de ver imágenes de los cursos he cambiado la página de inicio de mi web, la home y he puesto capturas de pantallas de los cursos por lo que podéis ir a echarle un ojo bueno, por lo menos veis una imagen y veréis ahí, os podéis hacer también una idea de qué serán los cursos aunque bueno, ya sabéis que si os gusta la imagen no hay nada como probarlos porque tan solo son 10, 10 dólares y con eso los 10 dólares al mes tenéis acceso a todos los cursos de la plataforma que en este momento hay 6 cursos pero bueno, cada semana hay 2 clases nuevas con lo cual esto sigue creciendo poco a poco. Y ahora vamos al podcast de hoy en el que vamos a ver cómo buscar historias a partir del juego porque utilizar los juegos para generar historias es un método clásico utilizado en la infancia sobre todo para potenciar la creatividad y la imaginación Yari Rodari, el crítico italiano y profesor en su clásico Gramática para la fantasía es un libro estupendo os pongo el link por si acaso queréis ir a buscarlo a Amazon pero vamos, es divino a la hora del concepto de crear historias y él lo que hace ahí en el libro es hablar de algunos modos de inventar historias para niños y de ayudar a los niños a inventar por sí solos sus propias historias te da muchísimas ideas que él utiliza en la escuela cuando daba clases a anillos y que luego, bueno, pues que las podéis utilizar vosotros pues ya sea si dais clases a anillos o en vuestra propia casa para jugar con vuestros hijos De Rodari, por ejemplo, surgen los clásicos juegos como dar la vuelta a los cuentos para encontrar cuentos originales él proponía, por ejemplo, una caperucita mala y un lobo bueno o una cenicienta descarada que hacía rabiar a sus hermanastras o, por ejemplo, a Blancanieves que se iba al bosque y se encontraba con unos gigantes en lugar de con unos enanitos bueno, ese era uno de los métodos que él proponía como darle la vuelta a un cuento para encontrar un resultado imaginativo y original Bueno, pues el generador de historias se basa en el concepto de binomio fantástico que propuso Yari Rodari en el libro antes citado Según él, una historia sólo puede nacer de un binomio fantástico que básicamente consiste en que si asocias dos palabras con cierta distancia entre sí que sea suficientemente extraña una a la otra y su unión discretamente sólida para que la imaginación se ponga en movimiento les busca un parentesco una situación fantástica en la que los dos elementos extraños puedan convivir es decir, buscas dos palabras que no tengan nada que ver una con otras las unes y esa unión te ayuda a encontrar una historia de esa unión, de esas dos palabras que no tienen nada que ver surge la imaginación, la creatividad y en su juego Rodari aconseja que estas dos palabras sean propuestas por dos niños diferentes e ignorante el primero de la elección del segundo o que se estrengan casualmente o por un dedo que no sabe leer de un niño que no sepa leer o por dos páginas muy separadas de un mismo libro o de un diccionario es decir, que surjan de una forma azarosa y no controlada y da muchos ejemplos de historias que pueden surgir de la unión de dos palabras de dos palabras sin aparente relación y él pone como ejemplo las palabras armario y perro y entonces empieza a jugar y se le ocurre una historia de un perro que viaja con un armario a cuestas como si fuera un caracol otra de un armario para perros y todas las cosas que puede ir aguardando en el armario para perros otra de un perro que aparece dentro de un armario alguien que llega a su casa y aparece dentro del armario abre y aparece un perro y lo que va pasando a partir de ahí claro, el tema es que al juntar dos palabras que normalmente no tienen relación se les priva de su uso normal del uso normal de esas palabras y se crea una situación ideal para crear una historia para que esas palabras se conviertan en otra cosa en el generador de historias se produce ese efecto con los loglines de las películas al separar el logline de una película en partes y unirlo después con otras partes de otras películas se genera un espacio para crear historias más originales cada parte pierde su sentido lógico dentro de la historia original de la película original y encuentra otro sentido en la unión con las partes restantes de otras películas esta búsqueda de temas fantásticos para las narraciones por medio de juegos no era original de Rodari ya seguro que muchos lo habéis pensado que ya lo practicaban los dadaístas los surrealistas el típico cadáver exquisito el propio Rodari recuerda un viejo juego de preguntas y respuestas similar que usaban allí en Italia y el juego era así se parte de una serie de preguntas que ya configuran una serie de respuestas relacionadas entre sí que llegarán a formar una narración por ejemplo quién era dónde estaba qué hacía qué dijo qué dijo la gente cómo acabó claro el tema es que tú apuntas en un papel y doblas de forma que ningún jugador pueda leer las respuestas del anterior y creas esa especie como de secuencia sintáctica lógica que te ayuda a crear una historia el primer jugador responde a la primera pregunta y así sucesivamente hasta que llega la última y después se abre el papel se desdobla y todas las respuestas se leen juntas como si se tratase de una historia y el resultado puede ser un disparate sin sentido o a lo mejor el principio una narración cómica o bueno hay que buscarle luego a partir de ahí el sentido en lugar de un binomio fantástico se parte de una trama fantástica lo que tú estás creando a partir de esas preguntas es lo necesario para crear una trama es un poquito algo parecido a lo que hacemos en el generador de historias con los lines otro de los juegos clásicos propuesto por Rodari es el de la hipótesis fantástica que se juega formulando la pregunta para formular la pregunta se escogen al azar un sujeto y un predicado y su unión nos dará la hipótesis sobre la que trabajar algunos ejemplos que le surgieron a Rodari trabajando con niños son ¿qué pasaría si vuestro ascensor descendiera hasta el centro de la tierra y subiese hasta la luna? ¿qué pasaría si un cocodrilo se presentase a un concurso de televisión? ¿qué pasaría si Sicilia perdiera los botones? claro este método y claro el resultado de este juego siempre son soluciones como muy imaginativas muy fantásticas ideales para el mundo de los niños pero también ideales si las queremos utilizar para pensar en películas que tengan sí que tengan un punto a lo mejor no realista o más fantástico y ahora os voy a contar qué pasó en una clase de guión cuando jugamos a la hipótesis fantástica y al generador de historias con la intención de crear un argumento para una película lo primero que hicimos en la clase de guión fue jugar a la hipótesis fantástica les planteé el reto con la pregunta ¿qué pasaría si...? y bueno os comento algunas de las ideas que salieron salieron más pero bueno estas son las que básicamente recuerdo ahora de memoria ¿qué pasaría si los perros sacasen a pasear a los dueños? ¿qué pasaría si los objetos hablasen? ¿qué pasaría si los humanos vivieran debajo de la tierra? ¿qué pasaría si los niños dieran de comer a sus padres? ¿qué pasaría si el caribalismo fuera normal? bueno pues después de estas frases y algunas más que se les ocurrieron las listamos las propuestas y les pedí que votasen sobre la que más les había gustado para trabajar todos sobre una de forma común para hacer una especie de brainstorming común todos sobre la misma historia y la hipótesis ganadora fue chan chan ¿qué pasaría si el caribalismo fuera normal? claro esto es obviamente este tipo de juegos con niños obviamente no lo podrías trabajar de esa forma aunque bueno a lo mejor sí a lo mejor pueden pensar ¿qué pasaría si los hombres pudieran comerse unos a otros? aunque bueno el resultado puede que fuera demasiado siniestro para niños bueno el caso es que ante esta pregunta creamos entre todos un mapa mental yo iba apuntando las ideas en la pizarra y íbamos poco a poco planteándonos a partir de esa premisa ¿qué pasaría si el caribalismo fuera normal o fuera moralmente aceptado? bueno ¿qué historia podíamos crear? y en el mapa mental comenzamos planteándonos si la gente comía carne humana ¿cómo se producía esa carne? lo que nos llevó a pensar en granjas donde criaban humanos desde su nacimiento para su posterior venta y ahí generaban la carne para que luego los demás se iban a comer pero claro en esas granjas claro pensábamos ahí los humanos tenían que modificarles un poco el cerebro de alguna forma para que no fueran conscientes de su destino fatal mientras los criaban porque claro sería horrible los seres humanos sabiendo que te están criando cosa que se supone que los animales no lo saben o no lo sabemos aunque obviamente intuidan pero bueno el caso es que si habría que modificar o no su cerebro otras opciones para producir la carne sería por ejemplo clonar a humanos por métodos biológicos o por ejemplo donar los cuerpos de los muertos una vez que las personas ya están muertas y vender también por ejemplo partes de tu cuerpo aunque siguieras vivo después pensamos en las formas de distribuir esa comida si podíamos comprar esa carne humana en un supermercado por ejemplo os imagináis los paquetitos ahí puestos con su bandejita y su plástico o el carnicero y partiéndolo o por ejemplo ir también a restaurantes especializados que sirvieran carne humana entre sus platos también podía comerse la carne en rituales y ceremonias en las que ingerir la carne de los difuntos como forma de homenaje y qué partes del cuerpo se comerían habría partes que servirían para alimentar a las masas como hay tipo los muslos y otras que serían delicates sin que solo pudieran permitirse las personas adineradas bueno ese tipo de preguntas y llegados a este punto nos hicimos la pregunta más importante de todo esto es por qué qué habría pasado en una sociedad actual para que fuera moralmente aceptado el comer carne humana todas las distopías necesitan una especie de justificación que te lleva a entender por qué se ha llegado a ese momento y ahí surgieron algunas posibles explicaciones un virus que solo afectaba a los animales les impedía seguir comiendo alimento para humanos los humanos ya no dejaban de comer carne porque se envenenaban un poco tipo las vacas locas recuerdo la enfermedad hace unos años también podía ser que los animales se extinguieran de la tierra o incluso un movimiento religioso a lo mejor había extendido que entre todos sus acólitos y cada vez iba extendiendo más que por ejemplo que todos los animales en la tierra somos iguales y que si se podía comer a los otros animales también se podía comer humanos y a partir de ahí se iba extendiendo esa creencia y bueno pues se empezaba a legislar que también se podía comer humanos bueno después de esta mezcla entre Brave Storming y Mapa Mental en el que surgieron muchas ideas les propuse que escribieran cada uno de forma individual el logline de una historia inspirada en lo que habíamos desarrollado juntos y el resultado fue delicioso desde críticos gastronómicos que viajaban por el mundo entero probando los mejores manjares producidos con carne humana de distintas razas dependiendo del país claro hasta mujeres que intentaban recuperar el cadáver de su madre de la morgue antes de que la preparasen como carne para consumo o activistas que luchaban contra una decisión de la ONU sobre la aceptación de la ignoración humana para el consumo de su carne y eso en tan solo cinco minutos los alumnos crearon premisas muy imaginativas que bien podrían servir como el germen de una gran historia si se desarrollasen posteriormente claro este tipo de juegos nos sirven para eso para generar un poco la idea inicial y a partir de ahí bueno pues si generas varias ideas eliges la que más te gusta o si no eliges tú ya directamente la que has generado y empiezas a ir desarrollándola creando el story live pensar en una sinopsis y viendo hasta dónde puede llegarlo en el segundo ejercicio que hicimos utilizamos el generador de historias primero les expliqué en qué consistía y cuál era su uso como ya conté en el podcast pasado si no alguien lo ha oído que lo oiga porque bueno es un podcast entero dedicado al generador el generador descompone las loglines de 100 películas famosas en cuatro elementos y te permite combinarlos generando historias originales en total hay 100 millones de combinaciones diferentes después los alumnos uno por uno utilizaron de forma aleatoria el generador para extraer una logline original os leo algunas de las loglines obtenidas cuando vuelve a su tierra y ve a su pueblo oprimido una bella trapecista debe vengarse matando a los jefes del tercer ranch género acción y venganza por si no lo habéis adivinado está compuesto por partes de de os leo otra cuando aparece un atractivo hombre en su vida un granjero con ganas de aventura debe destruir el anillo antes de que el mal se haga con él género drama cinéfilo y está compuesto por partes de call me by your name de star wars si si ese granjero con ganas de aventura es de Luke Skywalker en star wars y de el señor de los anillos y el género viene de cinema paradiso y la tercera que os voy a leer es cuando es acusado falsamente y enviado a galeras un hombre tartamudo debe buscar al millonario que se llama como él y el género sería comedia romántica y está compuesto por partes de gladiator el discurso del rey el gran de bosqui y bueno y el género viene de de vacaciones en Roma después de extraídas las loglines les pedí que pensaran una historia a partir de ellas cada uno la suya obviamente y escribieron el storyline os recuerdo que el storyline consiste en escribir el conflicto principal de una historia en tan solo cinco líneas hice también un podcast entero sobre storyline os dejo el link por si queréis buscarlo si el logline respondía a la pregunta de qué va el storyline debe responder a la pregunta qué pasa qué ocurre en nuestra historia y para ello debe aclarar también quién es el personaje protagonista y cuál es el conflicto y ese qué pasa hay que contarlo en tres partes cómo empieza cómo se desarrolla y cómo termina y de los storyline resultantes bueno no los voy a leer aquí pero sí que voy a intentar extraer algunas conclusiones del uso del generador de historias que valgan un poquito para todos los que ya lo habéis comprado o los que queráis comprarlo la primera de ellas es que el género es determinante o sea da igual lo que digan los clientes seguir el género que te ha salido de forma aleatoria te obliga a pensar en una u otra historia totalmente diferentes por ejemplo el tercer ejemplo que puse podía hacerse varios géneros pero al salir de comedia romántico obligó a la autora a introducir un personaje femenino en la historia ya que el protagonista era un chico y convertirlo en el objeto deseo del protagonista y eso ya cambió bastante lo que sería el concepto del logline original si hubiera salido por ejemplo una película bélica una película de acción la segunda conclusión es que hay que adaptar algunos términos a otra época o contexto el generador de historias utiliza como materia prima películas de varios géneros y épocas al combinarse entre sí hay que saber interpretar el resultado obtenido por ejemplo en el logline surgido a partir de Gladiator que hablaba de alguien acusado falsamente y enviado a galeras la autora lo actualizó como bueno un envío a prisión actual ¿qué pasa? porque claro ya hizo toda esa historia en la actualidad bueno pues ya no existen las galeras las barcas y la época de los romanos ya acabó bueno pues entonces ahora sería el castigo sería enviarlo a prisión bueno pues ella ambientó ahí su historia o por ejemplo en el logline surgido a partir de Malditos Bastardos el que había que vengarse matando a los jefes del Tercer Reich bueno pues la autora que hizo el storyline lo adaptó como vengarse con los jefes de su comunidad creó una historia en una comunidad alguien que volvía al pueblo y todo esto y entonces claro se vengaba de sus jefes no de los jefes de los nazis a eso me refiero con adaptar algunos términos a otra época o contexto y tercera conclusión algunos objetos cobran otro significado como explicaba Rodari en gramática de la fantasía al juntar unas expresiones con otras de forma aleatoria se las extrae del significado original pudiendo encontrar otros nuevos con los objetos pasa lo mismo en el generador de historias al pasar de un logline a otro puede servir para cosas radicalmente diferentes como el caso del segundo ejemplo de la clase que hemos visto el anillo sale del logline de la película el señor de los anillos que como todos sabéis muy bien tiene poderes mágicos y poderosos pero en el logline resultante se convierte en un anillo de compromiso como era una historia de dos chicos y de amor ese anillo se convertía en un anillo de compromiso y claro al intentar destruirlo era destruir el compromiso no tanto destruir el anillo era un poco el símbolo esto es un poquito así como algunas conclusiones que he sacado con los primeros usos pero bueno espero que os sean útiles y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto cómo podemos utilizar los juegos para crear nuestras propias historias existen muchos más juegos y algún día hablaré de algunos juegos más para inventarnos historias y si os ha gustado el programa como siempre bueno pues agradecería vuestros comentarios valoraciones estrellas me gustas o lo que sea en iTunes iVoox o Youtube y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto iVoox